En Alemania le amputan tres extremidades a una mujer por la picadura de un mosquito. Todo comenzó cuando una mujer de 43 años salió de su casa a tirar la basura y fue picada por el insecto. Según ella en un primer momento solo le apareció un pequeño bulto en el lugar de la picadura pero luego empezó a sentir dolor en las articulaciones y mareos. La mujer fue trasladada a un hospital donde tras un examen médico fue enviada de vuelta a su casa. Sin embargo el estado de la mujer continuó deteriorándose por lo que su marido volvió a llevarla al hospital. Ahí cayó en coma durante una semana, sus extremidades comenzaron a oscurecerse lo que hizo que los médicos se vieran obligados a amputarle las dos piernas y el antebrazo. Aunque los doctores no pudieron evitar la amputación de sus extremidades, sí pudieron salvarle la vida del paciente. Asegurando que lo grave del caso fue que sufrió una infección por la picadura que después se convirtió en envenenamiento de la sangre. Ante la situación ella solo dijo, he sobrevivido, todavía estoy aquí y aprendí a apreciar la vida de nuevo. Mi nombre es Ana Rey y no te olvides darle like a la página para más información.